Gastón Olmos entrenando a contrarreloj con las selecciones de San Juan en el representativo de la selección mayor y de la selección también juvenil en lo que es el handball de playa. Sí, bueno, como vos lo decís, estamos muy entusiasmados por lo que se viene tanto con la selección mayor que tenemos los circuitos argentinos que el fin de semana que viene del 5 y 6 tenemos el clasificatorio para las finales que es en Tunuyán. Si logramos clasificar, bueno, estaremos participando de las finales en Puerto Madryn que serían del 28 de febrero al 1 de marzo y con los chicos juveniles estamos con el preparatorio con un poquito más de tiempo, con ellos sí, para los Juegos Nacionales Evita, playa, que se hace en el Mar de Jó este año. Bueno, ¿y cómo fue la convocatoria de este equipo? Aprovechando también lo que es este escenario acá en la granja. No, es decir, esto en primer lugar agradecer a la secretaría porque sin ellos realmente este cajón no se podría haber hecho, es algo único en lo que es Cuyo, tener un cajón de estas dimensiones con esta calidad de arena. Es impresionante poder entrenar así porque vamos a llegar con un nivel mucho más alto tanto a los circuitos como al torneo argentino. Estamos realmente a nivel beach, estamos muy bien, estamos clasificados sexto a nivel nacional en lo que es primera, el año pasado salimos sexto en el circuito, en la final del circuito, ganamos el torneo de Tunuyán y bueno, ya estamos, San Juan no pasa así en indoor, que todavía no nos tienen muy en cuenta a nivel nacional, pero sí en beach estamos teniendo, ya nos conocen y nos tienen un poquito más de respeto. Bueno, ¿y cuáles son esas expectativas para estos nuevos certámenes? No, en mayores, como te digo, queremos clasificar en la final del circuito, clasificar al sudamericano, que también se hacen ahí en Madrid, termina la final del circuito y si vos salís entre los seis primeros, tenés la posibilidad de jugar un sudamericano, que sería histórico para la provincia a nivel federativo, a nivel de la secretaría también, porque ningún equipo de Jambol ha llegado a ese nivel. Bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.